Casa de campo amueblada en venta en República Dominicana. Tiene tres habitaciones. La habitación principal con su baño privado y closet. Cinco baños. Sala. Closet en todas las habitaciones. Comedor. Cocina. Patio. Balcón. Terraza. Área de lavado. Casa aparte para el cuidador. Área de parque para niños. Piscina. Está equipada con todo el mobiliario necesario para una estadía cómoda y segura. La casa de campo en venta está ubicada en Ramón Santana, San Pedro de Macorís. Precio, 10.500.000 pesos, que son 189.615 dólares. Más. Precio. 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 Gracias por ver el video